¿Cuál es el significado de los logros que se han tenido? No son los enormes que hubiesen podido ser. Ciertamente un crecimiento sostenido va a disminuir pobreza, porque hasta en la teoría más neoliberal hay algo de trickle down economics, de goteo, de chorreo, de llovizna o aunque sea de garúa. Entonces van a haber sectores económicos que se enganchan a esa dinámica de crecimiento, sea por incremento del consumo en el mercado interno, sea por algún crecimiento en exportaciones no tradicionales como ha venido ocurriendo. Yo creo que hay una brecha enorme entre el 40% de crecimiento del PBI y 11 puntos de caída de la pobreza tendría que haber sido mucho más. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa tendría que haber sido diferente para que ese impacto sobre la pobreza sea mucho más? Yo lo que creo es que el problema con ese modelo de crecimiento liderado por la exportación de minerales y por la impresión urbana hiperconcentrada en servicios financieros, del gran comercio y esas cosas, sí genera una caída de la pobreza, sobre todo en el espacio urbano y sobre todo en algunos escenarios rurales que se logran ligar a esos procesos de exportación. Pero dejan fuera, o sea, no logran enganchar, no tienen cómo. Es un proceso de crecimiento excluyente, digamos. Concentrado social y territorialmente y por tanto excluyente de algunos territorios y de algunos sectores sociales ubicados particularmente en algunos territorios. Entonces de las propias cifras se ve que si bien hay caída en general de la pobreza, hay una profundización de la desigualdad. Y eso es un problema serio y es una desigualdad que tiene ubicación y tiene rostro. Tiene rostro indígena, tiene rostro mujer, tiene rostro niño y tiene ubicación en la mancha india.